El central partido se lo siente, no se lo ve. ¿No hace falta verlo? No, demasiado con que alentemos y temo así, ve con mi hijo en familia en la cancha y eso es suficiente para... ¿Qué va a poner? ¿Le sabés cómo va el partido ahora? Ahora sé que vamos perdiendo porque cuando he entrado me han dicho, pero... Y bueno, no importa, vamos con el central. Abandonado así, preso como un animal, como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera. ¿Dónde estás? Oxidat, si viene y va, y tu sombra va detrás. De hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Yo soy Rodrigo Javier González.